color marrón en color marrón oscuro y voy a pintar todo lo que es la estructura de madera con este color oscuro vale le daremos varias capas no le vamos a dar solamente una le vamos a dar varias capas y entre capa y capa vamos a dejar que se seque debemos a pintar esto un poquito así por encima no lo quieren papar mucho por si no se me va a doblar y aquí también vale para pintar la casa si lo veis bien lo veis bien si lo ponemos así lo veis bien vale para pintar la casa antes de lijar y todo el rollo le vamos a dar una capa de reconocimiento pero la capa de reconocimiento es que tendría que ser bueno es igual voy a pintar lo de este color como como primera capa es un color base hay un color gris base así que hubiese sido lo suyo y ya poner la imprimiación que nos interesa yo le voy a ir pintando pero el nesto así así lo veréis mejor todo lo voy a pintar todo vale no voy a fijar nada de momento vale le voy a aplicar una capa generosa aquí siempre acaba de despegar esto voy a dar una capa generosa me servirá como especie de tapa poros vale es un blanco con flumo aunque yo hubiese puesto me servirá como tapa poros voy a dejar que se seque bien seco ahora y lo vamos a pintar por todos los laterales hola muy buenas chicos muy buenas estamos en imperio de programas estamos haciendo la carta carta en la casa cartaginés hoy os voy a enseñar más o menos cómo está quedando vale les voy a enseñar más o menos cómo está quedando todavía falta de pintar vale nos está quedando de esta manera es la casa cartaginés vale yo todavía tengo que pintarlo hacerle el acabado de el acabado de piedra todavía vale pero así es como nos está quedando y como podéis ver es queda queda algo queda algo bastante fuerte fijaos y es cartón tío y es cartón claro al tener tantas capas de pintura acrílica al tener esto tantas capas de pintura acrílica llega un momento que esto pues está más duro que yo que sé vale incluso que la resina vale esto si a lo mejor se cae al suelo incluso amortiguó el golpe y todo bueno no vale cualquier cosa si se cae al suelo se rompe vale pero que tal vale problemas que nos encontramos cosas que yo ya veía que me iba a encontrar me he encontrado con este problema vale con esto de aquí vale veis de acuerdo entonces me voy a tener me me está obligando esto a que corten por la parte está aquí a que le quite esto de aquí y también que le quiten lo que son las patitas de momento no voy a hacer nada de esto de aquí todavía no he llegado vale lo vamos a ir avanzando eso sí vamos a ir a pintando vamos a ir retocando lo que son las maderitas y todo el rollo eso sí que lo vamos a hacer vale pero vamos a centrarnos en lo que es la casa de acuerdo también tengo lo que son las escenografías vale lo que sería la escenografía que aquí en esta parte de aquí irían los tres saquitos vale van tres saquitos uno pequeñito que lo tengo que pintar igual como los otros saquitos vale los tengo que pintar vale y lógicamente los tengo que pegar pero esto lo haré lo último vale esto esto los detallitos finales los vamos a hacer los últimos de acuerdo también tengo lo que son las vasijas el grupo de tres vasijas que van en esta parte de aquí por ejemplo que sería este grupo de aquí también tengo el grupo de dos vasijas una tumbada que sería que sería esta de aquí vale esta vasija tumbada que que va aquí de acuerdo y esta vasija que va así de pie de acuerdo bien de momento todo esto de las vasijas y tal esto lo voy a apartar de momento esto no me voy a centrar me voy a no nos vamos a centrar en lo que es la casa vale la casa hay que ir a pintando como podemos ver aquí yo me he pasado pues lo que tengo que hacer es ir repasándolo todo para ir marcando mientras se va marcando una cosa ya se va avanzando la otra vale yo lo que voy a hacer aquí ahora es pintarlo de color negro igualmente voy a volverlo a pintar esta parte de aquí esta parte de aquí la voy a pintar de color negro vale y voy a ir repasando con el color rojo ya todos los rieves y voy a volver a pasarle y voy a volver a repasar lo que es el acabado de la piedra vale pero igualmente también es verdad que podríamos hacerle ya un lavado a esto y hacer el pincel seco y porque igualmente tenemos que marcar porque las piezas están marcadas quizás 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 lo que habría que hacer ahora más que más que repasar lo que el color rojo yo lo que pienso que debemos hacerles hacerle un lavado a todo esto para que nos quede un poco más oscuro y después le hagamos en el brillo un pincel seco para hacerle un pincel seco yo voy a optar por por el color marrón un poquito de marrón vale le voy a poner un poquito de agua voy a optar por el color marroncete y al color marroncete le voy a poner un poquito más de oscuro de un poquito más de negro para que me quede con algo como grisáceo que me quede un tono grisáceo por ejemplo un tono rollo esto así vale que me quede un tono así oscurete guapo vale le voy a poner un poquito más de marrón y a la mezcla y a la mezcla lo que le vamos a hacer al lavado le vamos a poner un poquito más de cola le vamos a poner cola con la blanca para que el lavado se enganche para que se enganche para que nos haga una especie de pátina y si nos enganche todo mucho mejor sí que es verdad que faltan repasar más todavía las piezas faltan repasarlas más todavía pero yo le voy a hacer ya el lavado quiero hacer el lavado ya y creo que ya se le puede hacer vale el lavado tiene que ser me voy a poner un poquito más de agua el lavado tiene que ser lo voy a poner así para que vosotros lo veáis vale tiene que ser el lavado tiene nos tiene que quedar una especie como de como de pátina a ver que podía cogerlos para que lo viese mejor me voy a coger un trozo de madera nos tiene que quedar con una especie como de pátina como como sucio como un acabado sucio y estoy viendo vale una cosa así vale que le falta un poquito más de agua y en esta parte de aquí me parece que falta un poquito más de agua esto voy a levantarlo un poquito más a esto poner un poquito más de agua a ver ahora el punto está en que vale me lo manche lo veo demasiado intenso lo veo demasiado intenso la pátina está lo veo demasiado intenso voy a tener que coger otro recipiente vale ya he cogido otro recipiente este me va a servir vale esto de aquí me va a servir bien voy a intentar aprovechar todo esto sin que se me caiga en una pintura más y se lo voy a tirar aquí vale acabo de manchar sí porque necesito que sea más agua lío y un poquito más oscurete pero voy a poner así para que lo veáis mejor más más rollo más rollo esto vale más rollo esto esto es lo que estoy buscando yo vale que me haga una pátina así vale no se trata de pintar la figura vale se trata de de manchar la madre de crear una especie de envejecido vale y después ya pues ya le iremos incorporando lo que tengamos que incorporar le y ya sea en caso después ya le haremos un pincel seco a todo esto vale esta parte de aquí la voy a la voy a quitar un poquito más que nada para que me quede algo como apagado vale estoy esperando que se seque un poquito más para que no me cree las ditadas vale tengo que ir repasando estas cosas así quizás a lo mejor hubiese sido mejor tintarlo con una especie de de esponja vale cuando tenemos esto es lo que estamos haciendo es dar un acabado así como envejecido vale tenemos que irle dando a todo quizás a lo mejor le estoy poniendo demasiado no lo sé habría que esperar a lo mejor que se secase esto y extintarlo todo vale voy a hacerle un lavado a todo evitando que solan que no salgan goteras sabéis que no nos salgan goteras vale el punto está en que quede manchado y que queden marcadas lo que son las los recovecos sobre todo lo voy a descargar le voy a ir quitando un poquito vale ya lo voy a dejar secar vale lo voy a dejar secar vale ya lo hemos hecho lo que es el lavado y ahora os lo enseño como ha quedado vale mientras que se va secando lo que es la parte de atrás que aún se está secando vale aún no está seco aún no puedo trabajarlo vamos a trabajar lo que es la parte de esta de aquí vale yo quería hacerle una especie como de acabado así como viejo y tal y cual pero no me ha quedado muy bien de acuerdo entonces yo quiero que se vea un poquito de beta la intención es que se vea que se viese lo que es la beta lo que es la parte fea del tejado y tal y cual vale entonces yo lo que voy a hacer ahora yo he hecho un poquito de marrón voy a intentar repasar este marrón aquí voy a hacer una prueba a ver cómo me sale vale es un marrón bastante clarice vale y voy a hacer igualmente voy a intentar de dibujar lo que es la beta y si en caso después le haré un lavado también me voy a poner aquí que aquí lo veréis mejor vosotros voy a hacer un lavado vale yo le voy a dibujar lo que es una beta vale una beta más o menos una cosa así si en caso aquí le voy a dibujar otra más más pequeñita perdón que si no no puedo pintar bien otra más pequeñita así vale voy a dibujarle lo que es una beta la voy a dejar secar vale y voy a hacer la prueba a ver qué tal sale esto vale mientras que el tejado se está secando vale he probado a ver de hacer el pincel seco ya vale estoy probando de hacerle el pincel seco vale para que me quede un efecto así óptico vale y el pincel seco consiste en mojarlo espera como os lo enseño a esto espera voy a quitar esto no vaya a ser que se ensucie vale así lo voy a poner así es que estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo os estoy haciendo el tutorial a vosotros vale pero también estoy avanzando cosas que tengo que avanzar vale entonces se trata de hacer se trata de hacer esto vale del mismo color descargamos en una sevilleta vale lo descargamos y entonces se trata después de aplicar veis la brocha es una brocha gorda es una brocha gorda y se trata de irle dando así para que nos haga el efecto óptico vale de esto tal vez no debería haber sido tanto vale así más o menos ya queda el efecto que estamos buscando realmente lo aconsejable es dejarlo secar bastante no no o sea no lo he dejado bastante no lo he dejado secar vale pero que igualmente la idea es que cuando esté bien seco vale yo os aconsejo que lo dejéis secar bien vale se trata de ir haciendo así lo veis vale e ir manchándolo todo vale del mismo color que yo he pintado vale lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí de acuerdo porque yo no quiero que se alargue tanto el vídeo y continuaremos en el próximo capítulo un saludo gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima sesión chao y 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